Primero que todo, gracias a la gente que nos está viendo. Buenas noches, mi nombre es Iberda Erisal González. Soy futbolista del Club Atlético Ibagué. Y bueno, aquí en Cartagena para disfrutar el partido mañana. Tú eres cartagenero, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la historia tuya desde tus inicios aquí en Cartagena hasta el punto de llegar al Atlético Ibagué? Bueno, mis inicios fueron el Club Calamares. Desde pequeño, desde los cuatro años, comencé en los Calamares. Después de ahí tuve un paso por Nuevo Bosque, Cartagena. Después pasé por Liverpool de Cartagena. Llegué a las inferiores de Real Cartagena y pues ya después de ahí tuve un paso por Junior, pero no se concretó nada y pues ya ahí fue que fui al Club Atlético Ibagué. Hablamos con el profesor y pues voy a llegar allá. Bueno, fíjense que aquí encontramos un cartagenero más que haciendo patria chica por la ciudad de Ibagué y estamos visibilizando a esos héroes que de manera incógnita y de manera discreta salen de la ciudad. ¿Qué sabes tú de la Academia de Crespo? ¿Qué referencia tienes tú que eres cartagenero? Y me imagino que en algún momento lograste enfrentar a los muchachos con que te vas a enfrentar en el día de mañana. Bueno, me han dicho que en realidad es un buen equipo. En realidad estuve visualizando el equipo de una buena forma. Me parece un buen equipo. Lo enfrenté varias veces, sí. Tiene muy buenos jugadores, muy buenas individualidades. Selecciones por sí. Muy buen equipo, pero en realidad el equipo de nosotros también tenemos que aportar lo máximo. Defínete cuáles son las características tuyas particulares para que el público que te está observando conozcan algo más detallado de tu actuar. Bueno, es que... Características jugando delantero nueve. Me caracterizo en aguantar el balón. Tirar y pegar como todo nueve. Y pues... Buena fuerza, velocidad a la hora de correr. Y pues a lo que hace un buen nueve. Bueno, la adaptación tuya en Ibagué me imagino que no ha sido difícil, ¿verdad? Porque Ibagué pues no es que sea muy frío, tampoco es muy caliente, pero es un clima agradable como para vivir de la vida sabrosa, ¿verdad? No, sí, sí, claro. Eso siempre. O sea, una buena ciudad, muy acogedora. Ha acogido mucho. Las personas que he tratado han sido de buena ayuda para mi crecimiento, tanto como personas, como futbolistas, como deportistas. Y pues, ajá, seguir entrenando y trabajando. ¿Tú alcanzaste a jugar en la superficie del estadio de San Fernando? Sí, señor. Yo pues sí entrenaba ahí contra el Cartagena. Bueno, o sea, que eres uno de los... Ustedes no van a tener problemas por la superficie, porque creo que ustedes entrenen y juegan también en superficie artificial, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que digamos que eso no va a ser un detalle mayor para que el equipo Academia trate de sacar ventaja. Por igual, bueno, las dimensiones no son muy amplias. No sé dónde se desarrollaban sus partidos en Ibagué, pero las dimensiones no es que sean muy amplias y no sé si eso sí les favorezca o les desfavorezca a su accionar de juego. No, pues la verdad, en Ibagué también tenemos escenarios muy buenos. Ese tipo de artificial, de este sintético artificial es aún más grande, es más amplio. Como una vez jugamos y hemos jugado en la serie de muertos de prima, en una cancha muy amplia, muy grande, pues creo que no nos va a costar jugar en esa cancha. Bueno, despídete de todos tus seguidores en Facebook. Dile que existe un canal que se llama JLPS, el canal que visibiliza a los héroes como tú. Dile que existe precisamente para visibilizarlos a ustedes y darle la importancia que se merecen. Te invito a que sigas la página. Ya la cuenta, amigo, llevó a 5.000 y no podemos aceptar más amistades, pero hay una página que se llama JLPS canal. Síguelo y dile a todos tus contactos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y próximamente vamos a estar en Instagram. Bueno, en realidad, muchas gracias. Muchas gracias, JLPS cierro. En realidad, gracias por tu invitación y gracias a los que están ahí en Centro Diego. Tenga buena noche. Bueno.